¡Súbela la bocina! Hay que portarse muy bien Para que Santa Claus nos traiga juguetes ¡De verdad! ¡Ay no! Amarga Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar Y vete a dormir Santa Claus ya pronto llegará Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes y vete a acostar Santa Claus ya pronto llegarás ¡Sí! Él sabe si eres bueno También si haces berrinches Él sabe si obedeces Así es que no te olvides Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Claus ya pronto llegarás Ya llegará amiguitos Y que no se nos olvide de dormirnos temprano ¡Tocaya! ¡Ay no! ¡Tocaya como las gallinas! ¡Bien temprano! Para que Santa Claus nos vaya a dejar algo Entonces que ahorita su lechita ya dormí Más vale que sí Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar Y vete a dormir Santa Claus ya pronto llegarás ¡Aaah! Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes Lávate los dientes Y vete a acostar Santa Claus ya pronto llegarás ¡Sí! Él sabe si eres bueno También si haces berrinches Él sabe si obedeces Así es que no te mimes Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Claus ya pronto llegarás ¡Los queremos mucho!